... Nos vamos nuevamente a la calle del Consejo Deliberante. Allí está nuestra compañera Fernanda González. ¿Por qué? Porque hoy se presentaba Juan Pablo Díaz Cárdenas, el responsable del transporte en la ciudad de Córdoba. Fernanda, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, Juan Cruz. Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en el Consejo Deliberante. Comenzó alrededor de las 4 de la tarde esta reunión de comisión. Aquí en la Comisión Justamente de Servicios Públicos y Transporte. Y vamos a hablar con la concejal Olga Rutor, que nos va a hacer un resumen de lo que ha acontecido en estas horas, estas largas horas, ¿no, concejal? Muy buenas tardes. Sí. Bueno, vamos un poco lento. Recién vamos por la pregunta número 5. Respecto de la primera, que es cuál es el contrato que se firmó con las partes para concesionar el servicio. Lo han traído y nos van a entregar una fotocopia. O sea que todavía no la hemos leído. Respecto a la segunda pregunta, que era una de las condiciones que deben reunir todas las empresas, tanto dicho por el marco regulatorio como en el pliego de licitación, respecto a que el sistema, al inicio, si tiene 830 unidades, debe tener 586 unidades adaptadas para discapacitados. Bueno, no pudimos acceder a ese instrumento y la respuesta no es legal. Es decir, la municipalidad no está cumpliendo ni exigiéndole a las empresas, sea cual sea la razón de lo que dicen dos ordenanzas, tanto la ordenanza del marco regulatorio como la del pliego de licitación. Adujeron realidades que compartimos, que hay inflación, que no hay precio, etc. Pero lo que no se puede hacer es no cumplir la ordenanza. O hacen una venda en donde modifican la ordenanza en marco regulatorio para que la municipalidad no sea la primera incumplidora en el tema de concesionar un servicio. Respecto de la tercera, bueno, dicen, no la hemos visto, pero han traído el listado de todos los ómnibus que le hemos solicitado. La cuarta, que se refiere a si hay un acta compromiso que establece el pliego cuando algunas de las empresas necesitan ómnibus de la TAMSE, bueno, nos han contestado que no hay un acta. Ahora viene una pregunta más atrás donde dice cuáles son las razones y cuál es el contrato de alquiler de los 25 colectivos de la TAMSE que le dieron a Ciudad de Córdoba para que pueda cumplir el pliego. En ese punto estamos. Todavía no llegamos, por supuesto, ni al contrato de Siemens por el cual ya en el pliego se sacaba la obligatoriedad de las 24 horas de depositarle a todas las empresas. Queremos saber qué dice ese contrato con Siemens, que es la empresa responsable de la recaudación y qué dice el contrato que Siemens hace con Rebus respecto de qué pasa con el dinero que yo, usuario, pago en una tarjeta y no se lo deposito a una empresa porque no tengo el tiempo ni me dicen el tiempo. Tenemos versiones de que la venda es que 72 horas recién se va a depositar, pero sólo el valor del boleto. Lo que no se dice, diario, lo que no se dice que se hace con el dinero del usuario que compra una tarjeta, que a lo mejor la usa en 15 días. O sea, no hemos llegado a eso. Bien, conseja, se tardó mucho, prácticamente una hora, en comenzar a tratar estos temas que eran los puntuales que se tenían que tratar. ¿Qué pasó? ¿No hay taquígrafo? ¿La sesión quedó chica? ¿La sala? La verdad que estuvo muy desprolijo el presidente, que le echa la culpa al secretario de Comisiones, pero en realidad el presidente, que tiene una resolución del cuerpo votada sólo por el radicalismo, de que el secretario iba a venir hoy, jueves, y que se pidió versión taquigráfica, y así consta la versión taquigráfica, hoy nosotros, reforzando eso, mandamos una nota al secretario de Comisiones que la eleva al vicepresidente para que garantice que haya una versión taquigráfica. ¿Por qué? Porque como no quisieron ir al recinto, y hay mucha gente que vino de asociaciones de discapacitados fundamentalmente, y de otros usuarios que tienen problemas con los recorridos, querían escuchar. Si no pueden entrar, porque el recinto hay que cumplir un número por seguridad, por lo menos si tienen la versión taquigráfica, después la piden y se enteran de qué es lo que pasó, qué es lo que dijo el Ejecutivo. Bueno, no logramos esto, y la verdad que es un despropósito. ¿Por qué? Porque la intención nuestra es que no por el palo en la rueda, sino que como no tenemos ningún documento de todo lo que se ha hecho, queremos que nos expliquen, y si nos explican a nosotros, le explican a la gente, y debe ser transparente. Nadie tiene que ocultar nada. Bueno, continúa, ¿no? Y hay para un par de horas más todavía... Y son 28 preguntas, vamos por las 5, faltan 23. Hay trabajo entonces, concejal. Bueno, muchísimas gracias. La dejamos que ingrese nuevamente aquí a la sala de comisión del Consejo Deliberante. Ya vamos a seguir con otras palabras, con otras opiniones de otros integrantes de los distintos bloques del Consejo Deliberante, para que nos den su opinión respecto de lo que está sucediendo en este momento aquí. Bien, muchas gracias, Fernando. Recordamos que estas 28 preguntas se conocían previamente, y que el objetivo dispuesto por los consejeros de la oposición no era Juan Pablo Díaz Cardela, era el mismo intendente Ramón Mestres. Había pedido la interpelación del mismo Mestres, que dijo, no, yo no voy a ir, porque no está hablando del tema, y quien sí es el que pone la cara es el responsable de transporte, Juan Pablo Díaz Cardela, que como decíamos ahí, como veíamos ahí, le quedan muchas preguntas por responder. Gracias.